Hola a todos y todas, hola mamá y papá, hola tías y tías, hola abuelas y abuelas, hola primos y primas, hola, me llamo Ada y soy la que estoy haciendo este vídeo, ¿queréis ver a mi gusano es de seda? Vale, te espero que ya tengo acá. Uno se llama Pili, uno se llama Pili, ese es el chiquitito que está comiendo y estos son súper rápidos, pero ese es el chiquitito muy mono, aunque ese está malito, tiene que descansar, todavía no ha comido, pero está comiendo y esta hoja que es muy traviesa. Esta hoja es muy traviesa, la llamo traviesa y aquí es donde viven, bueno, les voy a hacer un parquecito de hojas para que coman, se lo van a comer. Bueno, no, les he dado de comer y por aquí van a hacer vuestros huevos, voy a hacer un rincón de los huevos, que se lo voy a hacer con seda, que si me sobra un poquito de seda, se lo hago y también que se van a convertir en mariposas. ¿Los enseño a mis otras mascotas las hormigas? Mira, esperad, después volvemos aquí a los puestos a los testes. Estas son mis mascotas, por favor. Y esto es súper malo, esto no lo quiero en mi casa. ¡Qué fijo! ¡Uh, eso sí que me gusta! ¡Ah, qué muy bonito! ¿Otra? Vale. Vale. Bueno, y también que podrían haber muchos gusanos de seda. Y sabéis una cosa, me los ha regalado la mamá de Diana que está en mi cole, voy a volver con los gusanos de seda. Bueno, ¿queréis ver a mi perrita Lanas? Es de ella. Y se llama, y su apellido es Lanas Pelanas. Y mirad, aquí vais a ver el maravilloso mundo de los gusanitos. Ah, que es una cosa. Se han hecho muchas cacas. Que uno está comiendo tranquilamente, que es ese día ahí, y que ahí están comiendo. Y que también le voy a dar un chiste. Los gusanos de seda se comen la cámara de papá y todo. Y veis esas bonitas, son la caca. Los dos se van a besar. Uno lo ha llamado, uno lo ha llamado como lo llamo yo, hada. Es ese día ahí. Ese, sí. Y ese se llama, ales, y ese, hada. Y se van a besar. Y uno lo ha llamado Pili, que es ese chiquitito, que uno que está comiendo, pero que no le hemos dado mucha, mucha comida, porque eso está descansando un poquito. Y sabéis una cosa. Que además, que tengo estos gusanos de seda, el abuelo me ha regalado unas piñas. ¿Queréis verlas? Y mirad, son piñas. Y sabéis que esto se puede hacer un piñero súper grande. Lo llamo piñero porque no sé cómo se llama y que me importa. Porque yo no sé cómo se llama. Y sabéis una cosa, los voy a colocar como flor. ¿Queréis? Vosotros también lo podéis hacer. Si tenéis piñas, sí. Y aquí, y estas, las voy a enseñar. Y esto son la parte de la piña. Y que esto se puede, esto son las semillas. Y también que tienen pelusitas. Y si las quitas, crece un pino súper grande. ¿Queréis ver los de mi bosque? Ven. Esos son todos los pinos de mi bosque. ¿A que son muchos? ¿Sabes cuántos hay? Hay miles. Pero no creo que va a haber miles, aunque, ¿a que son bonitos? Y esto es una planta que... ¿Cómo se llama? De naranjito. De naranjito. Y que va a crecer y crecer y crecer y crecer. Y voy a comer una. Cómete la fresa, ¿sí qué? No, yo, pero cómeme esta. Ah, vale, la fresita. Y esta es la fresa. La pachurro. Y bueno, chao.